Con un adiós No es fácil olvidarme Con otro amor Crees tú dejar de amarme Por el contrario Seré un hierro que te queme El corazón Por ingrata y traicionera Por el contrario Seré un hierro que te queme El corazón Por ingrata y traicionera Con otro amor Se te hace fácil arrancar Todo el cariño Que en tu vida yo sembré Con otro amor Se te hace fácil arrancar Todo el cariño Que en tu vida yo sembré Y aunque mejor es olvidarme Para siempre En tu alcoba En silencio Llorarás por mí Y aunque mejor es olvidarme Para siempre En tu alcoba En silencio Llorarás por mí Con un adiós No es fácil olvidarme Llorarás por mí Con otro amor Con otro amor Con otro amor se te hace fácil arrancar Todo el cariño Lo que en tu vida yo sembré Y aunque mejor es olvidarme Para siempre En tu alcoba En silencio Llorarás por mí Y aunque mejor es olvidarme Para siempre En tu alcoba En silencio Llorarás por mí 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 En tu alcoba